Ya 18 días, 18 días de este, el sexto mes de este año 2021, un mes y año difíciles, un mes y año complicados, un mes y año preocupantes, difíciles, complicados y preocupantes en todos, en todos los sentidos. Llámesele, llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de salud con esta pandemia, con este coronavirus, llámesele en temas desde luego de corrupción, que eso nunca, nunca, nunca falta. Y, por supuesto, de la mano, la inseguridad, de la mano, desde luego, la inseguridad, los grupos criminales, la delincuencia organizada, los robos a transuentes, los robos a automovilistas, los robos a comerciantes y a todo el mundo. Lamentablemente, estos delitos no paran. Y lejos, lejos de parar, se incrementan los índices, los índices delictivos en todos los sentidos. Y más, en este tema del crimen organizado. Más, con el tema, precisamente, de, pues, estos grupos criminales que operan en las diferentes partes del territorio nacional. Criminales de uno y otro cártel, en todo el país, en todo el país. Triste y lamentablemente, no hay, hasta el momento, una estrategia que pare y acabe con este, con este mal, con este cáncer. Lamentablemente, así como usted lo escucha. Desde mi muy personal punto de vista, como lo he dicho en muchas de las ocasiones, por supuesto que el Estado, por supuesto que el gobierno, tiene la infraestructura suficiente para, desde luego, acabar y parar de tajo. Ubicar, porque hay tecnología, hay de todo, en todos los aspectos, para, desde luego, ubicar, rastrar y ubicar a los objetivos criminales. Pero, por supuesto que esto se haría si se quisiera. Esto se haría si las autoridades quisieran trabajar, quisieran hacer y acabar o acabar con este, con este mal. Pero, como, con el tema de la corrupción, los grupos criminales, o hacerse aliados de los grupos criminales, es el mejor negocio, el mejor negocio, el nada más recibir, recibir, para hacerse de la vista ciega y de oídos sordos. No importa, en lo absoluto, las consecuencias, no importa, en lo absoluto, que los habitantes paguen las consecuencias, que los habitantes sean víctimas de secuestro, de extorsiones, de asesinatos, de violaciones de mujeres, de que les quiten su patrimonio, que vayan acabando incluso estos grupos criminales con la actividad económica. Porque, créanme, muchos agricultores de nuestro país, de los diferentes rincones del país, prefieren dejar de trabajar sus tierras, prefieren dejar de producir, porque, primera, trabajan para los criminales, y segunda, están y ponen en riesgo su propia vida, el estar por allí conviviendo. Con los mismos criminales que constantemente, mes a mes, mes con mes, llegan por la cuota, llegan por el recurso que ellos les piden, les exigen. Y si no están de humor, o si simplemente les quieren aumentar por cualquier cosa, hasta en riesgo está su vida. Y por esos motivos, entre muchos otros más, por supuesto, los campesinos, agricultores y demás productores en el país, prefieren abandonar sus tierras, prefieren agarrar camino y buscar, buscar un lugar donde, pues, ponerse a salvo, donde, pues, su integridad y su seguridad, pues, sea un derecho que de verdad, pues, se cumpla. Porque, en sus pueblos de origen, en sus pueblos de donde son originarios, no, no es así. Lamentablemente, los grupos criminales son los que reinan, los que gobiernan, los que imponen, los que hacen y deshacen, los que dicen que se tiene que hacer. Así, así, así como usted lo escucha. Y hemos escuchado, hemos escuchado que ahora ya con estas estrategias del propio gobierno, que ahora, pues, por allí luego, en muchos, muchas de las ocasiones donde se han puesto, pues, entre comillas, a trabajar, que se ha visto presencia del propio gobierno federal, aunque nada más presencia. Y lo digo de verdad, porque no vemos resultados, no vemos que se hagan operativos de verdad, con estrategia, en todos los sentidos, para ir por los objetivos, para ir por la infraestructura de los grupos criminales que operan en los diferentes rincones del país. Al ver la presencia de estos grupos criminales, los mismos, los grupos criminales han anunciado en diferentes lugares que se autodenominarán autodefensas y obligan a el resto de habitantes de diferentes comunidades de los diferentes municipios, donde tienen el control, a instalar barricadas, ponerse la camiseta de autodefensas y así autodenominarse autodefensas. Es el caso particular del estado de Michoacán, en la región de Tierra Caliente, donde, pues, estos grupos criminales que operan bajo, por allí, el nombre de Cárteles Unidos, son grupos que han decidido y han dicho que ellos se llamarán o serán autodefensas. Y han obligado a los diferentes habitantes de las diferentes rancherías, de los diferentes pueblos o comunidades, de los lugares donde tienen el control, a así hacerlo, a decir, a instalar sus barricadas y cuidar, no de sus pueblos, no de su comunidad y, por supuesto, que no de su patrimonio, sino a no permitir que ingresen las fuerzas federales o las autoridades para resguardar, cuidar de los objetivos criminales, para que los habitantes a instalar barricadas para autodenominarse autodefensas. Así es como han venido haciendo este, pues, este muro en la región de Tierra Caliente. Y esto, luego de la presencia de mil quinientos elementos del ejército allá a la región de Zamora, Michoacán, este municipio o esta región que ocupa el primer lugar, escuche usted, en homicidios, en inseguridad, en violencia, de los 113 municipios que tiene la geografía michoacana. Primer lugar, de todo el estado de Michoacán, violencia, violencia y más violencia, asesinatos y más asesinatos. Ocupa el primer lugar en el estado de Michoacán en asesinatos, como usted lo escucha, en homicidios. Las estadísticas van a la alza, lejos de disminuir, suben, se incrementan. Pero bueno, a pesar de la presencia de mil quinientos elementos de las fuerzas federales, en este caso de la Guardia Nacional y del propio ejército, los homicidios se siguen registrando. Allá en la región de Zamora, Michoacán, siguen, siguen los asesinatos, siguen por allí, pues bueno, el control por los grupos criminales. Estos que no respetan en lo absoluto nada, estos que no les importa en lo absoluto la presencia de las fuerzas federales en aquella región. Lamentablemente, una realidad, una realidad que se vive día a día. Y así, así las cosas. Hasta ahorita, con la presencia de los mil quinientos elementos de las fuerzas federales, no ha habido resultados, resultados positivos. Resultados, de verdad, que sean, pues, por allí, de importancia en todos los aspectos. Se han asegurado armas, cartuchos, vehículos abandonados y demás. Pero objetivos criminales, ninguno. Objetivos criminales siguen, siguen libres, siguen, por supuesto, operando y siguen llevando y tomando el control de los lugares o regiones donde estos tienen presencia. Pero sí, así las cosas en el estado de Michoacán, así las cosas en nuestro país y, lamentablemente, lamentablemente, no tiene para cuándo. No tiene para cuándo acabar con estos, con estas prácticas de criminales, con estos hechos delictivos, con la delincuencia en lo general. Pero bueno.